Estamos con el Intendente José Luis Beltramone. Ante todo, Intendente, gracias por recibirnos. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por estar acá presente en este mediodía donde vamos a compartir con la Agrupación Gaucha un almuerzo. Por supuesto, para un almuerzo de trabajo, donde vamos a llevar adelante la idea de un proyecto que tenemos y un gran desafío, como es el campo de doma en nuestra localidad. Un desafío que, sin duda, Gerardo Bellocs le había planteado a los gauchos que él asumía el compromiso de poder hacerle este espacio. Y hoy nos encontramos justamente para dar inicio o el puntapié inicial al desafío que queremos llevar adelante y que, sin duda, con el aporte de muchísima gente, que las invito incluso a todos aquellos ciudadanos que quieran aportar un granito de arena para poder lograr este objetivo. Y, por supuesto, que la gente, la familia puedan disfrutar de un espacio donde la Agrupación Gaucha o los gauchos siempre manifiestan en cada evento que hacen la gran calidez que tienen para poder albergar tantas familias. Y lo hemos visto y lo hemos presenciado siempre en los actos de los 25 de mayo, donde un gran grupo de gente se queda, más allá del frío, de la inclemencia climática, siempre se quedan viendo todos esos espectáculos que brindan esta gente. Y, bueno, hoy con la necesidad de poder llevar a cabo un campo de domas donde va a ser un espacio específico para esta gente. Siempre uno dice, y está escrito el verso, que dice que a los homenajes hay que hacerlo en vida. Y yo pensaba, estaba viendo los paisanos y me mostraban el plano, cómo va a ser acá, me gustaría ponerlo acá, claro, ellos buscan su... Y digo, es como un homenaje a toda esta gente, porque Don Chirino, Alberto Comba, han representado tantas veces a Cautiva, no solamente acá en la zona, sino en Jesús María y un montón. Nombré a dos, seguramente algunos se me van a enojar, pero hay mucha gente que representa un pueblo. Y creo que, yo digo que es como un homenaje hacer este... Es como un trofeo para ellos hacer este predio. Yo creo que sí, sin duda. Nosotros tenemos grandes representantes de lo que es la doma, de lo que es las cuestiones de las tropillas, conocedores. Mingo Villegas, también para traerlo, Carlos Abella. Y hoy tenemos un Messi dentro de lo que es la doma en nuestra localidad, que es Javier Abella, una persona con un perfil muy bajo, una persona que nos representa en cada lugar que va y lo está haciendo a nivel nacional. Yo creo que eso es muy meritorio, muy importante, y que nosotros tenemos conocimiento de eso, pero que jamás nos hemos sentado a charlar con él de estas cuestiones. Y yo creo que eso también es muy valedero y es un reconocimiento a eso también. Por eso que, más allá del plano, yo creo que también es una gran alegría y una gran satisfacción y que también van a aportar muchísimo ellos, como ya lo están haciendo, con las ideas, con las experiencias, de poder hacer el mejor campo de doma que uno pueda llegar a tener, porque ese es el objetivo, tratar de plantear un proyecto, un proyecto lo más anhelado posible, lo más lindo posible, y que todos podamos aportar la voluntad, que yo creo que ese es el factor importantísimo en esto, tener voluntad de poder llevar adelante esto, y que no tengo dudas que en un corto tiempo vamos a poder disfrutar de ese predio. Sí, y el lugar estratégico está bien ubicado, digamos, ¿no? Bueno, sí, esa era un poco la idea de encontrar un terreno en donde reúna ciertas condiciones, dio la característica de este sector, donde está plasmado en la manzana 9 y 10 de nuestra localidad, van a ser dos manzanas, de las cuales en las dos manzanas nos encontramos con una familia, en la manzana 9, que es la familia Basalo, y la otra familia Busto, en la manzana 10, la cual no influye absolutamente en nada, en el territorio que ellos tienen, sino que, bueno, nosotros ya hemos diagramado, hemos hecho un plano, donde, bueno, esa es la idea base donde vamos a llevar adelante. Por supuesto que van a ir modificaciones, la experiencia, nos han dicho dónde ubicar el escenario, dónde ponen las cantinas, dónde buscar los estacionamientos, pero, bueno, lo importante es que tenemos ese sector en donde lo vamos a trabajar, de hecho, ya el municipio ha comenzado a hacer las actividades, estamos permanentemente, todos los días, con maquinarias ahí trabajando, ya hemos desmontado todo el sector, estamos haciendo la limpieza de las raíces, entonces hay una calle ahí que hay que unirla para que se pueda formar el campo, y, por supuesto, también estamos trabajando todo lo que es el tejido perimetral, donde ya tenemos más de 60 columnas para poder utilizarlas, para hacer el alambre perimetral, y, bueno, dando inicio, como te decía, a este maravilloso proyecto, y comprometido con estos gauchos, que, la verdad, uno, cuando plasme esta idea, donde ya hemos tenido una previa, charlando con ellos, ellos nos han manifestado toda la voluntad de poder participar y trabajar en esto, donde también se encuentran con muchísima gente que quiere aportar, que quiere colaborar, gente de campo, gente que uno ni se lo imagina, pero cuando hay estas cosas tan loables, están y se manifiestan, así que creo que ese desafío nos lleva a un aliento muy positivo de poder llevar adelante esto. Ojalá que sea una respuesta y un compromiso asumido en su momento por el licenciado Gerardo Belloc, y que pueda ser justamente utilizado y bien utilizado para las familias de todos aquellos que les gusta este tipo de acciones. Con Roberto Orojo, que me está dando una manito ahí en la cámara, vino a hacer programa hoy, esperando Tallarines, y la idea era de venirse a una nota e irnos, pero es imposible, porque qué mejor encuentro gauchos que dos corderos ahí. La verdad es que nos han sorprendido, y no los vamos a ir, intendente. Por supuesto, están totalmente invitados, como así muchísima gente de nuestra localidad, que también han sido invitadas, pero yo creo que esto es el folclore mismo de los gauchos. Es más, la idea era hacerla en el campo, en el sector donde va a ser, lo que pasa que hoy es un día nublado, un día frío, y pidieron el quincho del municipio donde estamos reunidos. Así que bueno, la verdad que muy contento, y déjame hacerle una invitación muy importante, que esto también va hacia todas aquellas agrupaciones de nuestra región, gente de General Levalle, que colabora muchísimo, que cada vez que hacemos un evento en la cautiva, sea cual sea, siempre vienen en gran masa, y mucho más cuando los 25 de mayo, que nosotros hacemos el acto desde el municipio, donde también le brindamos un espectáculo a todos nuestros gauchos, ellos siempre están presentes. Y me gustaría también invitarnos a que ellos también sean parte de esta construcción, de llevar adelante este predio y este gran compromiso, para que ellos puedan aportar su idea, su forma o su experiencia que tienen en distintos campos de doma, para que se sumen a este proyecto. Como la gente general de Valle, la gente de Vicuña y Maquena, de la Reserva, del sector que sea. Nosotros estamos abiertos a todos, sabemos que la unión hace la fuerza, y mientras más unidos estemos en esto, más objetivos vamos a alcanzar.